Hola a todos, estamos en José María Minela para un partido de verano Estamos en Boca River, el clásico de verano en PES 2016 Y bueno, vamos a jugar un poquito con el parche AFA Evolution Está muy bueno, la verdad tiene las canchas, los cánticos, todo, las caras, está muy bueno el parche Vamos a abrir la bocha Meli, Meli para el Kata, el Kata para Silva, Silva la agarra, Dani Osvaldo, Osvaldo para, Uy, Osvaldo para Tevez, 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 que golazo Gol Que golazo de Tevez, por Dios Que pedazo de gol Mirá que Boca metió Dani Osvaldo al pecho El pecho de Álvaro de Balanta Se recuperó Por arriba, adentro Un grande Carlito Ojalá rindiera así en la serie de De Robatullo Pero bueno Poncio Poncio para Mayada Pisculichi Mora El Piti Va a agarrar el Piti, no lo pueden parar el Piti Sigue el Piti Pisculichi Poncio Marcado Marcado para Mayada Mayada para el Piti Pasa Mayada Pasa Mayada Y desborda Viene el centro Va a tirar el centro No Lo cortó Silva Segui Silva Segui No La perdiste Viene Viene Tevez Viene Tevez Viene Tevez Sigue Carlitos Linda Bocha Aquí le quedó a Herbes Pero un golazo de Herbes Estamos llegando River Mayada Viene para Mora Para atrás Poncio Pisculichi Mora Pisculichi Que bien tocó River Mora Uy que bien la jugó River Mayada Quedó Driuzzi Aria Sale y cortó con el Kata El Kata la abre Se mandó una cagada del Kata Pero Boca sale jugando bien Pero sí Va bien Tobio Tobio Dale Tobio A la mierda Juega de Tobio Ahí lo cortó el negro Álvarez Balanta Dale Dale Meli Si Ay Cerró bien el piti Vamos a tirar el centro Ahí Uy muy cerrado Upa Ahora tan malo No No estaba en Upside Si venía con la línea Ay Que hijo de puta Pablo Pérez Peruzzi Cualquiera Álvarez Balanta Uy La jugadita Quiso Carlitos 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 Se mete Carlitos 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 No lo para nadie Carlitos Si lo paró El Barrio Balanta Porque soy un pelotudo La baja Silva Silva La caga de Silva Terminó el primer tiempo Cuando River Quedaba Tres contra tres Como Zafo Poncio para Triuzzi Triuzzi para Mora Mora que la tiene Gana el Kata El Kata para Lodeiro Lodeiro que lo ve a Dani Osvaldo Dani Osvaldo que lo come Lo comieron a Dani La tira afuera Álvarez Balanta No quiere complicaciones Lateral para Boca Le quedo a Meli 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 Lindo tiro El orejón Meli Cualquiera Mercado Mallada Pisculichi Mueve la pelota River Su juego de toque Bien Kata Pero rompe todo El Kata Dime el pase de mierda Que tiro al Kata Meli La abre Toca boca Le quedo Osvaldo Si No Va a quedar sola Mora Mora se viene El primer tiro al arco de River Puede estar acá No porque corta así Herbes Herbes era Pichi Herbes Si Herbes La jugada Se lo come Mallada Que más rápido Bien por Lodeiro Que abre la bocha Viene para Peruzzi Peruzzi para Osvaldo Que estaba en offside Un partido en que River No pateó al arco Se viene el casquete Por Pisculichi Ojo Si Buen No llego No llego No llego Lodeiro Mallada Casquete Mora El Piti Viene el Piti Martínez Llega el Kata No llega el Kata Mora Pero sabés Quien llega El Pichi Herbes Que se come la gancha Viene Osvaldo Osvaldo Se mete al área Osvaldo Golazo Golazo Que golazo papá Que golazo Osvaldo Mirá la metrallita La metrallita Que grande Un grande Dani Entra Milton Casco Se va Vega Ah no al revés Entra Vega Se va Casco Viene Vega González Balanta Vega Balanta Viene Nico Lodeiro Quiere el tercero Boca Quiere el tercero Boca Que cagada Que cagada de Barbero Le va a pegar el Pichi El Pichi Upa Viene el centro Gana Casquete Silva Silva de cabeza Lo busca Pablo Pérez Pablo Pérez Tira el centro Osvaldo Gol Gol De Daño Osvaldo Que hace la metrallita De vuelta Doblete En el clásico De Daño Osvaldo Y bueno Hay que ver Si es así el partido No creo que Río No patee el arco Lo mató Lo mató Vega Lucho González Balanta Casquete Que bien Silva Que bien Silva Pégale Silva Es un golazo Uuuu Terminó el partido Ganó Boca 3 a 0 Fue un afano Fue un afano Un baile Eso que ellos tuvieron Mala pelota Pero bueno Si no pateas el arco No te sirve de nada Tener la pelota Y bueno Espero que les haya gustado Like, favoritos Y suscríbanse Y un saludo Chau